Feria en TM Hola, hola familia, bienvenidos a nuestro magazine Feria en TM donde les contamos todo lo que ocurre en la Feria de las Flores 2022. Señoras y señores, recuerden descargar todos nuestros contenidos en nuestra app TMMAS o TMPLAS, como lo quieras decir, pero descárgala ya. Los saludamos felices y contentos desde aquí, desde la vereda del Plan en Santa Elena, desde la finca Alquería del Silletero. Toda la familia Grajales nos invitó a su finca y estamos, como les digo, complacidos de estar aquí. Miren esta belleza de flores, estos cultivos y los invitamos a que se queden aquí pegados porque tenemos muchas buenas noticias. Bueno y aquí estamos con don Fidel Grajales, un floricultor de aquí de Santa Elena. Bienvenido, don Fidel, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bienvenidas aquí a la finca Alquería del Silletero. Ah, bueno, pues muchas gracias por atendernos. Aquí voy a con mis compañeros Karina y Santiago. ¿Cómo está don Fidel? Fidel, encantada de conocerlo. Don Fidel, tiene usted un cultivo hermoso y cuénteme ustedes cómo hacen para seleccionar todas las flores que van a cultivar. No, aquí es tradición, siempre desde antes mi padre fue floricultor y nos enseñó esta bella herencia que tenemos ahora para que ustedes la disfruten. Fidel, adicional a que eres floricultor nos cuentas que los Grajales es uno de los apellidos más reconocidos del corregimiento de Santa Elena y también participan. ¿Qué familiares tuyos van a estar en el desfile? En el desfile van a estar una hija mía, un sobrino y un primo. Acá salen tres silletas, dos monumentales y una tradicional. Y de pronto tenemos alguna historia de haber ganado en alguna de esas categorías. Sí, en el 18 ganó el primo Orlando, eso que ganaba absoluto en el 18. ¿Y Orlando va a repetir esta vez? Va a repetir. Entonces, hacerle mucha fuerza a Orlando para que gane de nuevo. Bueno, y también don Fidel le quería preguntar, ¿hace cuánto tiempo ya usted y su familia toda esta herencia, todo este recorrido con las flores? Este recorrido con las flores data aproximadamente desde el 1940, donde mi padre en esa época había muchos americanos en el canal y despachaba flores a mamá. Imagínese, un dólar a 80 centavos. ¡Tan bueno! Don Fidel, yo quiero que me cuentes y a todos los telemedellinenses sobre qué flores cultivas acá, qué especies hay. Hay de todo. No, aquí hay muchas especies, hay aproximadamente unas 80 especies. Lo que pasa es que algunas sobresalen más porque son las más grandes. ¿Cuáles son las que más sobresalen? En este momento las que más están sobresaliendo es el gladiolo, la stromelia, el cartucho, la siempreviva, el girasol y las hortensias. Don Fidel, ¿usted por qué no nos cuente un poquito de esto que tenemos programado durante la Feria de las Flores, que es la finca Silletera? La finca Silletera se trata de que vengan a hacer las visitas, hacen un recorrido por este jardín y les estaremos explicando siempre cómo se cultivan estas flores. Este jardín es totalmente ecológico, aquí no se usan químicos, se hace un equilibrio ecológico y por eso ustedes cuando vengan se quedarán enamorados de esto. ¿Y en qué horario nos podemos acercar? Se pueden acercar de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido, yo quiero ir a ver todas las flores que hay, a ver si me llevo unas. Con mucho gusto, se lleva todas las que quiera. Para mi casita, para todas las visitas que lleguen, porque tener flores es muy importante. Mamacita para llevarte a mi casita. Bien florecidita. La música popular sí que suena en Medellín. Agrupaciones como Fusión Erótica, Los Triunfantes, Los Elegidos de Siempre, Los Ingenios, Los Tigrillos del Sur, Los Pinos de Colombia, Los Geniales y Los Hijos de Urabá hicieron parte de este encuentro musical. Pasamos un rato muy sabroso, yo me sentí muy contento, muy digamos acogido por la gente, porque eso es lo que a nosotros nos interesa en realidad, que el público nos acoja, que en vez de pronto hacer una siluatina, aplausos, eso para uno es muy bonito. Es la primera vez que se realiza el Festival de Música Popular en Medellín y tuvo una gran acogida por parte de los visitantes. Es una experiencia única, es la primera vez que vengo a Colombia y pienso volver otra vez, porque es verdad que ha sido una experiencia única, vengo con mi familia, vengo con amistades y todo es bien chulo, la gente es bien hospitalaria. En el Pueblito Paisa continúan actividades, juegan con de las flores y visita a la Casa Silletera durante todos los días de programación de Feria de Flores. Y llegaron los turistas a Medellín a disfrutar de esta Feria de las Flores y por supuesto no podían dejar de ir al edificio Vázquez, porque allí está viviéndose el Vázquez Se Viste de Flores. Medellín a la bella villa quiero verte, repleta de silleteros. Familia y ya regresamos, nos vamos a un pequeño corte, pero ya volvemos aquí a Feria en TM, mientras tanto vayan descargando la aplicación TM+, o TM Plus, como lo quieras decir, pero descárgala ya. ¡Gracias!